Regálame una sonrisa, amor, que me haga sentir Tu presencia tan dentro de mí, te lo pido por favor Es que sabes cuando te tengo así tan cerca de mí Y no lo puedo evitar, me pones nervioso, amor Por favor, acércate más, que me gusta tenerte así Ay amor, quiero sentir tu respiración cerca de mí Por favor, bésame más, que me gustan tus besos de amor Perdona, por amarte así, yo te amo Si supieras, no puedo sin ti, te necesito Por favor, acércate más, que me gusta tenerte así Ay amor, quiero sentir tu respiración cerca de mí Por favor, bésame más, que me gustan tus besos de amor Perdona, por amarte así, yo te amo Si supieras, no puedo sin ti, te necesito Por favor, acércate más, que me gustan tus besos de amor